Creo que los bebés de mi gaviota ya nacieron. Y ya quieren comer. Qué rico el rosadito. Sube. Y parquéate. No hay tiempo, debo volver por los niños. Dale con toda. Sí. ¿Estás bien? Sí, sí. Sí. Este es para los bebés. Tantas emociones que olvidó el último. Mamá traje cosas ricas. Son tres, estoy orgulloso de mi amiguito. Oui, oui. Hora de ir. ¿Pitan? Sí, perra. Felicitaciones. Gracias.